Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Hoy les traigo el himno Zluyabi V2 porteado por mí. Disfruten con paz. Hola, mi nombre es Steven y bienvenidos a Jackass. Ayer vi a Jesús haciendo el jodido baile de Fortnite. Pensé que iba a morir, lo siento Mike. Pero no querías ver Bob Esponja conmigo. Tu cerebro te engaña, pero tú pienses. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!